Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 98 y el avance del capítulo 99 del desafío 20 años 2024. El inicio del capítulo se da con los participantes reaccionando a lo ocurrido en el box negro, en el que los integrantes del equipo PIBE consideran que sus rivales no apoyaron a Francisco y Madrid, mientras que en la escuadra Tino aseguran que perdieron a dos fichas claves para el aire. Llegar a la casa, Natalia comenta que el castigo afectó a los integrantes de Tino que fueron al box negro y que por esto Kevin logró una ventaja significativa frente a sus rivales. El equipo Tino no se guarda sus comentarios sobre lo que pasó en el box negro, Sensei y Darling critican que Guajira haya presumido que con Kevin fueron los primeros en terminar la prueba, ya que Sensei comenta que Guajira está agrandada. Por otro lado, el PIBE y el Tino Asprilla reaparecen para motivar a sus equipos en el inicio de un nuevo ciclo. En el desafío, el PIBE y el Tino vuelven a estar con sus participantes para darles una recarga de energía y motivarlos en la competencia. Momentos previos a la prueba, Andrea Serna le comunica a los desafiantes que están a la mitad del ciclo dorado y que el premio al mejor equipo del ciclo ya está en 50 millones de pesos. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, en donde los equipos batallarían a muerte por la comida de todo el ciclo, ya que los desafiantes saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Todos sabemos que estamos en la recta final del desafío y cada vez que salen los participantes a las pruebas, salen es a darla toda en la pista y hasta dejar su último aliento. La prueba se realizó en el box amarillo, recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Equipos completos, para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo PIBE. Por su parte, el equipo PIBE sentenció a la primera pareja que irá muerta en el box negro, los cuales fueron Natalia y Di nuevamente. Para esta base, el capítulo 99 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos PIBE y Tino lucharán por los servicios de la casa, sobre todo por el arriendo. Todos sabemos que estamos en la recta final del desafío y cada vez que salen los participantes a las pruebas, salen es a darla toda. A pesar de que las redes sociales son escenarios para que se difunda todo tipo de publicaciones, verídicas o falsas, sobre el desafío, lo cierto es que hay una cuenta en X que se hace llamar Angelo Spoiler. Esta cuenta se ha encargado de dar spoilers, los cuales han salido verdaderos casi todos. Ha replicado una información y es que el equipo PIBE hará el ciclo perfecto. Formación es verdadera, el equipo PIBE ganará este desafío de sentencia y servicios. De hecho, que al equipo PIBE le toca sentenciar una pareja de su mismo equipo y es nada más y nada menos que Karen con Olímpico, que son los únicos que no han ido a muerte en esta nueva etapa del desafío y que lamentablemente ellos serán los eliminados de este nuevo ciclo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!